¿Qué no va a guiar si eres mi mundo? Si con tus manos, con las mis heridas ¿Qué no va a guiar si solo a tu lado? Puedo llorar y reír al sentir tus glorias Te regalo mi amor, te regalo mi vida A pesar del dolor eres tú quien me inspira No somos perfectos, solo a los supuestos Te amo con tu fuerza, te amo con tu fuerza Te regalo mi vida, te regalo mi vida Te regalo mi amor, te regalo mi vida No somos perfectos, solo a los supuestos Te regalo mi amor, te regalo mi vida Y que no habría No somos perfectos, solo a los supuestos No somos perfectos, solo a los supuestos Te regalo mi vida, te regalo mi vida No somos perfectos, solo a los supuestos Te regalo mi vida, te regalo mi vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!